Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de esta motocicleta eléctrica llamada Hot Wheels X Super 73 RX y como dice aquí el título, velocidad en forma de e-bike bueno, como sabemos la famosa firma de automóviles en miniatura se une a una empresa llamada Super 73 para crear una motocicleta totalmente eléctrica conectada y con un estilo exclusivo que solamente tendrá 24 ejemplares y bueno, hablemos de aquello bueno, a Hot Wheels se conoce por sus infinitos automóviles a escala 1.64 o también por sus locas creaciones conforme a prototipos sin embargo, esta famosa firma de autitos de juguete también se decidió meter su sello en el mundo de las dos ruedas y más concretamente en el de las e-bike con esta motocicleta llamada Hot Wheels X Super 73 RX creada en colaboración con el fabricante de motocicletas Super 73 un modelo que no solamente se destaca por su estética sino por su exclusividad porque solo se van a fabricar 24 ejemplares cada uno tendrá como precio 5.000 dólares algo así como 3 millones de pesos chilenos a nivel técnico esta e-bike posee una batería de 960 WH suficiente para ofrecer una autonomía de 64 kilómetros mientras que su motor eléctrico permite alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora estéticamente, este modelo destaca frente a otros modelos de Super 73 por su decoración especial de color negro con detalles en naranja y azul brillante acompañado de un tapizado personalizado para el asiento y el manillar con bordado personalizado por Sedelman un faro delantero tintado en color amarillo y otros accesorios por si fuera poco llegará completamente conectada con compatibilidad con teléfonos móviles Android y OS gracias a la aplicación especial de la marca Super 73 bueno, cada una de las 24 unidades que ya están todas vendidas van a llegar a sus nuevos dueños incluyendo una miniatura de un Ford Bronco R con la misma decoración de esta motocicleta lamentablemente esta edición especial estará solamente disponible en Estados Unidos donde se fabricará este modelo en el cuartel central de Super 73 precisamente en el sur de California y con esto me despido adiós, camifuera, chao